El resumen lo diste, nuestro proceso administrativo pasa a un formato digital, el proceso sigue siendo el mismo con algunos cambios, pero cambios no sustanciales, el trabajo sigue siendo el mismo, pero cambia el formato. De analógico lo pasamos a digital y ese simple hecho y que parece decir, bueno, en vez de llevar papel lo llevas en formato digital, para nosotros es un cambio muy fuerte porque vos pensás que un expediente de construcción de un edificio puede llegar a tener unas 800 fojas más o menos. 800 fojas que no son las fojas convencionales, sino que un plano tiene un metro cuadrado. Entre las copias y todo, bueno, llegamos a mil papeles por expediente, tramitamos unos 800 permisos y constancias por año, entonces es un volumen impresionante. Impresionante, nosotros al comienzo de nuestra gestión cambiamos el lugar físico de la dirección de obras particulares para llevarlo a un espacio un poco más grande, integrarlo con el resto de las áreas que intervienen en un expediente de construcción y así todo el lugar ya nos empieza a quedar chicos. Entonces, la verdad que si nosotros podemos dejar esto funcionando para noviembre, que es el plazo que tenemos estipulado, sería espectacular, sería un cierre perfecto. Primero tenemos lo inmediato porque eso tal vez no es tan tangible. Sí, el trámite diario de ir a la oficina todos los días a preguntar, y está acá, está allá. Con esto, la verdad es que logramos una integración porque además cambiamos conceptualmente todas las áreas que van a intervenir y los organismos que van a intervenir porque un expediente de construcción no solo es un expediente municipal, tiene un paso por el consejo profesional primero, y después cuando entra a la municipalidad, nosotros requerimos la intervención de entes como CECHEP, SAMEP, la Administración Provincial del Agua, todos vamos a estar integrados ahora en un mismo sistema que además funciona a base de internet, como una página web, e incluso va a pasar a tener un rol preponderante el propietario. Que hoy por ahí depende exclusivamente de su profesional y de lo que le informe el profesional, o de acercarse a la dirección para ver cómo está su expediente. Y en realidad ahora lo va a poder hacer por internet. Va a tener un número de usuario, un nombre de usuario, una contraseña, y va a poder ver en qué estado está su expediente. De hecho, va a saber anticipadamente cada movimiento porque le va a llegar un mail que lo va a poder abrir en el teléfono, el propio mail tiene hasta un link donde lo va a vincular directamente al estado de su expediente en ese momento. Imaginate que esto que te estoy contando es casi ciencia ficción a lo que tenemos hoy. Y eso lo podemos hacer en 90 días.